Tu sueño me cuenta de mí Este sueño se me va pa' la noche Ahora dice que no me conoce Na 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 Y mi mamita que me pone en el patado fue Y mi mamita que me pone en el patado fue Y mi mamita que me pone en el patado Y mi mamita que me pone en el patado Y ahora dice que no me conoce Ma na 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 Si te ha visto, si supone En el pasado fue Y si te acuerdo con su dolor Hacíamos Con el atlávano Acabamos No sé que te pasas negando Todo lo que en ti yo hacíamos Que en tu mente agarró No te parece que el mundo es tuyo Ahora me pasas pensando Como tú puedes vivirlo así Diciendo que no sé que no te sabe No te sabe ni tú No te siento que en el arte El cuerpo sale de volarte Y cuando te encuentras en el mar No te No te enseguen nada No te enseguen nada No te amo No te amo No te compro con el dinero No quiero interrupciones Ya sé la realidad Más alto ya están opciones Y si te estoy en el mar No te uncommon no sé si me abisco se supone que si me puedo como un olor como te la mamá no 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 y ahora dicen que no me conoce no 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 si me abisco se supone que si me puedo como un olor así amor como te la mamá no 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 por más que me digas a mi hijo no quieres encontrarte tu pierna tu luz y mi sombra y no se iría con las dudas antes no lo merece pararte yo no quisiste luchar pero más importante que dijo la gente que a mi me volví a ver que a mi no me dicen hablando y que es mi cosa que me ven por aquí, que vengan por allá por mi vida famosa tú me conoces que hay que saltarse mejor de la cosa tú sabes que el uso es real te lo digo una vez dice que a tu amor es bello dijo de ayer que tú no lo quieres que te pongo a mi que te pongo a mi que te pongo a mi que me quito haciendo y estoy sentando en la tormenta así dime que pasó mamito viva normal de mi te dejaste así ya tu pata me estaba empezando a amar que te pongo a rengar lo pongo a mi si no lo pongo a mi porque si no eres feliz que te cesaste entiendo fingiendo que eres feliz moviendo por el cielo Ahorita que te lloré, solo te ponía a sufrir Mientras yo te ponía a viajar, yo te ponía a sufrir Solo yo te podí poner al aire En tu cuerpo solo hay que llevarse Y cuando tus piernas te lavaba No me despieras nada, nada, nada Dice que no me conocen, no, 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 no Y si me han visto se supone que en el pasado fue Yo si me acuerdo como el lobo, no se llamó No me despieras nada, nada, nada Dice que no me conocen, no, 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 no Y si me han visto se supone que en el pasado fue Yo si me acuerdo como el lobo, no se llamó No me despieras nada, 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 nada No me despieras 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 nada Yo si es bueno ah